En la tarde gris de mi esperanza, el milagro de tus ojos despejaron mi ansiedad Y la bruma cruel que me envolvía fue llevada por la brisa de nueva noche triunfar Y en la tibieza de una calma transparente, brotan dulcemente dos estrellas más Hechas para mí en recompensa por la espera que fue angustia en la fiebre del soñar Novia, el mejor poema de toda mi vida empieza con vos Harmonizando los latidos de mi pecho, donde tu nombre es el eco que repite el corazón Novia, ansia de mis ansias, sueño de mis sueños, pan espiritual Bajo el amparo tutelar de tu mirada, vuelve a surgir agrandada mi fe gastada de andar Al nacer el sol tendrá mis sueños, tibios besos de optimismo y ansias nuevas de triunfar Si tendrá mi voz un nuevo acento y mi pecho el sano intento de que sea en realidad Para ofrendarte lo más santo de un cariño y el sublime nido de felicidad Donde juntaremos nuestras vidas en un canto de armonías al calor del verbo amar Novia, el mejor poema de toda mi vida empieza con vos Harmonizando los latidos de mi pecho, donde tu nombre es el eco que repite el corazón Novia, ansia de mis ansias, sueño de mis sueños, pan espiritual Bajo el amparo tutelar de tu mirada, vuelve a surgir agrandada mi fe gastada de andar Bajo el amparo tutelar de tu mirada, vuelve a surgir agrandada mi fecho,